Hola, mi nombre es Gabriel Pinto, docente instructor de Duocuse, y el día de hoy vamos a cocinar Cheesecake de frambuesa. Cheesecake de arándanos. Ingredientes. Para la base, harina, azúcar, cesto de limón, huevos, azúcar granulada, agua. Para el relleno, compota de frambuesa, azúcar flor, azúcar granulada, cola pez, para musas frescas, claras, crema, queso crema. Para el bizcocho, prepara una lata enmantequillada y cubrirla con papel mantequilla, encender el horno y precalentar a 200 grados celsius. Preparar un bizcocho mediano, armatizado, consiste de limón, en plancha. Método directo. Hornear a 200 grados celsius por 8 a 10 minutos aproximadamente. Cortar un disco de bizcocho de 1 centímetro más pequeño del molde y reservar. Preparar un almíbar simple. Para el mousse de queso crema, semibatir la crema y reservar en el refrigerador. Higratar el cola pez en agua fría. Cremar el queso crema con el azúcar flor hasta que quede bien aireado, sin que quede ningún grumo. Con las claras y el azúcar, elaborar un merengue suizo a baño maría. Y fundir también a baño maría la hoja de cola pez. Incorporar en secuencia lógica el merengue en forma envolvente a la mezcla de queso crema. Luego, incorporar la mezcla de queso de a poco al cola pez fundido. Mezclar muy bien, que quede homogéneo. Agregar la crema semibatida en forma envolvente para evitar perder el aire. Para el armado del semifrío, remojar con el almíbar armatizado el bizcocho. Verter la mezcla en el aro y refrigerar hasta que tome consistencia. Sacar del refrigerador, desmoldar y decorar y servir en frío. Con esta receta aprendimos a realizar una preparación de la familia de los semifríos sobre la base de queso crema. Gracias. 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 Gracias.